muy buenas a todos chavales bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí con goons of boom hacía ya tiempo que no subía este juego así que pues por aquí y lo tenemos estoy aquí con by jose que tendréis su canal abajo en la descripción hola buenas tardes y vamos a echar unas partidillas muy ricas porque venimos de su canal y me he hecho unas partidazas y él también me he hecho unas partidazas que lo pedí para chaval así que tenéis que ir a su canal a verlo hago un poco de spoiler en la última partida de matadadouro va está este mi mapa es este mi mapa cuál es este es el nuevo no este es el de campear tío es verdad no el de campear es otro tiene de subirse a los ya pero este es el muerto 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 he matado el primero de la partida mira ese mira ese mira ese pum le quitado cero bien pum vuelvo a quitar cero ahora le quita a 300 y si me gusta recargar con nuestro muerto no pero que hago yo con un franco en distancias cortas tío no seré yo el mar visto de mi casa no yo también mira lo más ha metido por ahí me diréis campeón pero pero no vamos 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 este le mató este le mató ahí está pero al de detrás ya no es al de detrás ya no como no porque siempre que grabo hago cagadas tío no lo entiendo siempre que grabo igual que en el player 1 tío siempre quedado no nunca ganó o sea siempre que grabo nunca ganó y después cuando no grabo gano o sea es totalmente impresionante vamos mato a uno pero al otro no es lo que hay vale es lo que hay vale es que por aquí suelen venir por la derecha muchísimo cosa la cual me viene bien no sé por qué pero me viene bien y ya está vale vamos vale aquí recargamos tengo muy poca vida y aquí lanzamos una granada morreta y nadie se la come pero el ánimo no va a decaer a que no crack hola se ha quedado con 35 de vida tío a lo que le he matado yo he matado y me he quedado con 11 de vida y yo pues muy buenas tardes la verdad se ha quedado buenas tardes vamos a quedarnos aquí campeando madre mía madre mía el tío la cabeza y me voy me voy voy del mundo porque le me voy a preguntar ahora ya no viene por la derecha y yo he hecho así mirar vamos a recargar el pavo la pasarengo caminantes porque siempre dispara el que no tiene vida tío vamos porque no se puede disparar la pistola está aquí como tenemos vamos a ese le da ahora viene uno venía por aquí el rato estoy gastando para curarme a lo tonto y sólo me quedan dos al final sólo me quedan dos es que tío están demasiado granadas ahí estamos que bueno me acabo de hacer dos kills bastante ricas este viene por aquí y yo me meto por dentro me meto por dentro que rata aclaro es que me tengo que poner la copeta cuando este modo de este minicijo de este momento de ese sí 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 vamos a matar ese a mierda pero esto que es o sea él te puede quitar vida y nosotros no le podemos quitar vida mientras está apareciendo tío pues al final le matado pero no lo he visto esto sí 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 me voy a componer el franco mira 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 madre mía ahora se ha quedado un hirito encima le he quitado yo toda la vida acá que hay dos a que no tengo granadas a que bueno he matado a uno pero el otro me ha matado claro es el logic ahora tendríamos que campear porque vamos ganando de bastante así que ir ahí es un suicidio en verdad igual ganamos la partida antes vale estoy viendo es que no tiene el granada es una pero mato a ese le dejo a 215 de vida así sí creía que lo había matado yo por el fuego del ángel con él sí que bien suele pasar suele pasar como esto mira esto mira esto mira esto mira esto es buenísimo buenísimo vale 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 joder me ha dado toda la vuelta bueno bueno no está mal sí sí pero si matábamos a tres o dos podríamos haber ganado de más bueno pues nada chavales ganamos la partida ahora vamos a ver las estadísticas de cómo hemos quedado todos y me he hecho 14 kills y me compañerito bastante querido que lo tenéis en su canal abajo en la descripción 12 y encima ha muerto menos veces que yo tendría que quedar primero y yo no porque por las estas por las las que en los puntos los puntos claro creo que son los puntos así que pues nada vamos con la siguiente y a ver si volvemos a conseguir ganar para que os hagáis la idea el loli 007 era yo en la última partida no sé si no sé la granja la verdad verdad bueno pero por aquí también se puede campear sí la verdad que sí tenemos aquí detrás de un campeamiento bastante rico es estar a lo que parece ver a los grandes oye que ellos ellos también campean pero bueno para hacer más divertido más divertido el vídeo vale esa aquí hay uno no sabía a que me quitan aquí me está disparando ese pero lo quito bastante le quito bastante está aquí es mía está aquí está aquí es mía mira esto vamos a que no le mataba así que por aquí seguramente que vengan así que pues eso a que hay uno ya no es seguramente que vengan es que ya hay uno sabe esto que es el pichón sí me acaba de disparar por la derecha y el pichón suelo pero señor pero puedes porque pero seré gilipollas no puede ser que le haya dejado a 95 de vida te puedes creer que una tira una navidad a la puerta del musulman sí que lo he visto en hd porque justamente ese me ha matado a mí bueno compañero voy a rodearles el capitán tomás tío esto no está siendo mi mejor partida ni mucho menos está mi mejor partida no está siendo aunque vayamos ganando el deseo de arma porque aquí quiero que el arma es mejor es este que alarga que alcanza más alcance alcanza más que bueno que eres tío explicando me encantas vamos miramos madre mía la del lado le hago el lío y porque siempre sería 7 de vida me quedan 7 de vida se fijan siempre en mí en vez de mis compañeros hostia escúchame voy contigo y te cubro ya que yo tengo todo que no te cambies a eso que te cambies a esto ahí a eso vale aquí tengo que matar a uno porque acabo de ver a uno que va a campear entonces desde aquí tengo que matar a este y otro punto de apoyo y yo me voy a quedar aquí porque aquí pero yo seguro y lo voy a rematar con pistola de la ley como crío granuda es un huevo cojones hay que matar a este porque está lagueado o algo así esa es buena vale vamos ganando bien 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 el edgar este está súper tocado voy a ir a por él porque me gustaría ir a por él la verdad no lo mato muertísimo y llevarme esa kill ah no no ya la ha matado perfecto por aquí tienen que reaparecer ahí estamos y voy a subir vale acaba de hacer una cagada con la granada por el fuego del aguijón macho si matamos a uno no iba a decir que hemos ganado pero no tenemos 300 400 mira por detrás tuya gracias yo te quiero no lo he matado yo me han quitado la kill eso es lo mejor de todo voy a ir campeando porque está ahí campeando el pavo y yo lo estoy matando vamos lo he matado lo he matado es que mira el truco es este quédate aquí así y lo matas sale el solo vale vale lo peor es que el vale vale me voy a quedar como tú con el búfalo así no tal cual estoy con el búfalo estoy con la otra vale estás con el búfalo estabas con el búfalo estoy con la otra está con otro barco que es amarillo hostia que cagada que ha caído bueno 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 la primera vez una partidaza y la segunda la he cagado a muerte o sea yo no sé qué he hecho yo no sé qué he hecho pero ese mapa no se me da muy bien que digamos vale solamente se me da mal el de lo tenéis en mi canal que solamente solo uno que es en la como el tipo otra vez tipo este ha vuelto ha vuelto a tocar esto tío la granja por la noche no perfecto no porque es mi peor mapa tío es en el peor mapa tío que juego estaba con esta con el búfalo mira que es esto tío hay que aún no me compran las granadas de mierda hostia me lo voy a comprar ya porque si no madre mía la mierda de este vídeo tengo aquí cinco seguidos vamos donde no sé dónde campeón siempre si no no por la parte de abajo 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 pues por abajo no hay nadie anda esto que es que me cayó vale visto un visto un visto mis objetos de león he visto uno por aquí ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos y ahí estamos que no puede ser tío está campeando ahí pero será guarro mira este mira este mira si llego a ser gilipollas que retraso chaval que retrasito que retrasito que retrasito que retrasito que retrasito porque me mato desde ahí escúchame hay un campero hay un campero pero que vamos que voy a ir a por ahí la muerte pero vamos a muerte voy a ir a por él si no lo sabes está donde las camas está donde las camas yo voy por la izquierda rodeando todo tal cual siempre mirando para atrás qué bueno mi compañero gracias tío que bien qué bueno vale venga vamos a por el campero tío en teoría tiene que estar por aquí en teoría tiene que estar mirad lo mirad lo mirad lo mirad lo mirad lo mirad lo que acabo de matar mirad lo me voy a quedar con la escopeta madre mía qué buena por la espalda vale en la mierda estoy en la mierda lo que bueno vale le dejamos muy tocadito es muy tocadito pero siempre me mata por con el franco el cabrón sí y voy a volver a ir a por el tío porque se está haciendo un montón de kills mirad lo mirad lo lo apuntó con el franco mirad lo justo se ha quitado y no lo ha matado se ha quitado cien de vida mirad lo mirad lo mirad lo que cabrón hijo de puta mira lo que lo ha apuntado con el franco el único que lo ha matado he sido yo todo el rato el único que le está matando soy yo vale bueno muerto se están esperando que más ome cosa la cual no va a pasar por favor ha subido cuidado eh cuidado que arriba tienes a uno y abajo tienes a otro eh porque era donde estaba yo antes el puto campeo de mierda pues donde se pone siempre por ahí básicamente ahí por las camas pues ahí se pone siempre el cabrón ah vale que ahora está en el otro lado ahora está ahí pero que quieres apuntar por favor que no apunta esta la perdemos fijo eh esta la perdemos pero vamos y la perdemos esta la perdemos pero vamos y la perdemos julio esta super perdido julian julian pero vale ya se donde esta esta campeona aqui vamos 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 ya se donde esta lo he matado lo he matado al puto campeona de mierda yo lo he matado dos o tres veces vamos es que te da una alegría cuando matas al que más kills está haciendo en la partida tío el más guarro de su casa están ganando solo por él eh porque se está haciendo toda la guarrería eh acaba saliendo en la partida si me puedo creer también que le voy a matar si me lo he creído vamos a ver si pues mira esto mira ah mierda si si cométela cométela ahora volvétela a comer eh venga a tu casita y aquí no hay nadie no vale aquí no hay nadie pero me van a dar una tarde pues tira una granada por ahí de gratis veinticinco segundos y ya más no puedo hacer eh yo ya más no puedo hacer mira esos tío en serio tío me lo estás diciendo va corre ves pedazo de gordo mira eso nos han perdido por mucho tío nos han reventado tío nos han reventado pues mira el peor mapa que se me da y me he hecho siete al final tío escúchame pero es que yo me he hecho dos veces por ti por campero por rata escúchame el campero se ha hecho catorce bajas catorce bajas que se ha hecho el campero me cago en la puta del campero y ha muerto nueve veces y tres o cuatro mías han sido mías o sea dos mías dos mías te ha matado yo tres o cuatro aunque solamente han sido las dos esas así que pues nada chavales un buenísimo tío espero que os haya gustado este vídeo mañana volveremos con otro y pues nada adiós tenéis el canal de José abajo en la descripción suscribiros suscribiros